Hola amigos arquinautas, bienvenidos a mi canal, soy Lolo Vararkis y aquí estoy justo enfrente de la Casa de México en España. Hemos venido para visitar uno de los puntos importantes de las culturas latinoamericanas en Madrid que se abrió en el año 2018. Así que vamos a hablar un poco de lo que se hace en esta fundación Casa de México en España, un poco lo que ofrece a nivel cultural y de intercambio entre los dos países y visitar sus instalaciones. Música pequeña visita al maravilloso país que es México. Aquí estamos en la entrada y el acceso de la Casa de México en España. Este edificio, este centro cultural, fue inaugurado en octubre del año 2018, después de un convenio entre el gobierno de México y el gobierno de España para así conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde su apertura, la Casa de México se ha convertido en un centro de referencia de toda la cultura mexicana, lo que significa la cultura mexicana en el mundo. En este caso, para que los españoles y los visitantes de Madrid puedan tener acceso a lo que se presenta y lo que ofrece este espacio tan bonito y tan singular. La Fundación Casa de México en España está situada en la ciudad de Madrid, específicamente en la calle de Alberto Aguilera, que pertenece al distrito de Chamberí. La misma está entre las estaciones de metro de Arguelles y San Bernardo, por lo que es muy fácil el poder llegar a este interesante y nuevo lugar de la ciudad de Madrid. En este vídeo he agregado unas imágenes que grabé a finales del mes de octubre en mi visita al altar de muertos, que todos los años se instala en la escalera principal de la Casa de México y que ya se ha convertido en una visita indispensable en la capital madrileña. Este centro cultural de la Casa de México en España cuenta con 2.700 metros cuadrados que albergan diferentes espacios culturales, entre ellos uno muy importante, que es la librería del fondo de Martín Luis Guzmán. En el cual vamos a encontrar diferentes publicaciones que tienen relación con la cultura mexicana y el intercambio de la cultura mexicana y la cultura española. Martín Luis Guzmán Franco fue un escritor periodista, novelista y diplomático mexicano que estuvo exiliado en España en el periodo de la Revolución de Pancho Villa. Por eso el nombre de la librería de la Casa de México es en su honor. Y si te está gustando este vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal. Déjame tus comentarios que seguro van a aportar mucho más a este vídeo que quiero que disfrutes y que disfruten todas las personas que vean por casualidad este vídeo en este tu canal. Otro de los espacios que encontramos aquí en la Casa de México es el colmado de diseño mexicano que se llama Arehuá, en el cual encontramos artesanía mexicana de precio justo, pero que hoy por desgracia está cerrado y no podemos acceder a él para ver las diferentes artesanías y productos que ofrecen en este colmado. Y en una próxima visita ver lo que ofrece este colmado de diseño mexicano. Como pueden ver, a lo largo de todos los pasillos y de todos los espacios de la Casa de México hay diferentes obras de arte. Esta visita a la Casa de México la realicé en los días de Navidad, por lo que me encontré en la escalera principal Un Bonito Nacimiento o Belén que fue elaborado en la población de San Agustín Huatán, en el estado de Guerrero. También podemos decir que en este espacio también tenemos un cine auditorio en el cual se ofrecen diferentes charlas y aparte ciclos de cine mexicano para que el público español tenga mejor acceso a las diferentes expresiones culturales de México. En la planta primera de la Casa de México, en la Casa de México vamos a encontrar las diferentes salas de exposiciones en las cuales se montan exposiciones, hay una colección permanente de pintura mexicana moderna y luego unos montajes itinerantes que van cambiando dependiendo de la época del año y de la disponibilidad de esos montajes. Así que nada, acompañarme, vamos a ver un poco de esta parte de la Casa de México que también es muy importante y aporta mucho valor cultural a este intercambio entre los dos países. Quiero reseñarles que este edificio, este palacete del siglo XIX, anteriormente fue en un instituto militar de higiene, el cual estuvo con titularidad por parte del ejército español hasta que fue cedido al ayuntamiento que luego posteriormente lo cedió a la Embajada de México para poder llevar a cabo este fantástico proyecto y espacio de México en España que podemos disfrutar los madrileños. Amigos, aquí estamos en la entrada del restaurante Punta Arena uno de los referentes de esta Casa de México en España en el sitio en el cual podemos degustar la famosa y muy universalmente conocida comida mexicana. En este sitio vas a poder degustar diferentes tipos de platos y además la Casa de México también ofrece unas aulas gastronómicas en las cuales enseña a preparar platos típicos de la cocina mexicana en los cuales yo voy a dejar aquí arriba un enlace a uno de estos vídeos ya que esta serie de vídeos se llama Entre Sabores y diferentes cocineros mexicanos enseñan a preparar diferentes platos de la cocina mexicana. Así que, bueno, como pueden ver estamos en un espacio en el cual estas estanterías están llenas de diferentes tipos de tequilas y mezcales que es la bebida más conocida de la cultura gastronómica mexicana y que por supuesto podemos degustar aquí en este famoso restaurante ya de la ciudad de Madrid que se llama Punta Arena. Punta Arena 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 y amigas arquinautas, hemos llegado al final de este vídeo y ya sabes, si te ha gustado suscríbete a este canal, no te olvides de darle clic y luego darle a la campanita para así poder recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vayas subiendo a este tu canal. Muchas gracias soy Lolo Balarkis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!